Comprense un pandero porque lo van a tener que usar y cada vez que el Señor te da una victoria, toca tu pandero. Aprende a celebrar lo que Dios está haciendo contigo. Pastores de Miami, pastores de Nueva York, de California, pastores de Indiana, del centro de los Estados Unidos, Oklahoma, Iowa, Dallas, Houston, Texas, de todos los estados de Estados Unidos. Pastores de México, de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Venezuela, Dios te dice, 2019 vas a tocar pandero, Venezuela. Así que todo Suramérica, Brasil, Centroamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, 2019, el año de tocar pandero. Bendición. Bendición.